A raíz de la pandemia del COVID-19, muchos niños y niñas en su casa intentaron seguir aprendiendo fuera del aula. Durante la pandemia, fue nuestro deber, como maestras y maestros, seguir potenciando las habilidades comunicativas y hábitos lectores de nuestros alumnos. Yo soy Gladys Calizaya, docente de aula desde el 2021 en la institución educativa 41041 Cristo Rey, ubicado en Camaná, Arequipa. Los conocimientos que aprendí en las capacitaciones y cursos de Fundación Telefónica y las plataformas Ebro, me incentivaron a crear el podcast Mundo Cristo Rey, una serie de videos que hicieron que las clases sean mucho más dinámicas e interactivas. Fomentamos la participación de todas y todos en este proyecto. La tecnología nos brindó las herramientas. Ahora es nuestro turno de usarlas y seguir creando nuevas formas de aprender y enseñar. Haremos que más niñas y niños conecten con la tecnología y esas habilidades comunicativas tan necesarias para llevar las iniciativas que hacemos en nuestro colegio a más partes del Perú y el mundo. Gracias por ver el video.